Nace Julián, y cuando nace Julián me dice, ¿por qué no te vuelves a embarazar otra vez? Y yo, ¿qué? Y ya entendí que es que me quería tener, seguir embarazada para retirarme, y de alguna forma para hacer sus cosas, porque sí que era terrible. ¿Pero tú lo sabías? No, yo no, es que no hay peor tonto que el que no se... No, es que cuando estás enamorada, no ves más allá de tu nariz, pero no hay tonto, de verdad, yo no sabía, de verdad, que era tan mujeriego, pero lo vivía en carne propia. Era 1996, Maribel y Joan Sebastián hacían juntos la telenovela Tú y Yo, pero el rey del jaripeo tenía un romance con Arlet Terán, la jovencita del elenco. Hacemos la telenovela, le ponen a esta niñita toda linda, y ahí se va. Él no pensó que yo lo iba a dejar, pero sí lo dejé, porque yo ya sabía que él... Ahí entendí que él no iba a cambiar, porque con un hijo recién nacido, enamorado de Julián, enamorado de mí, y sí me amaba con toda su alma, y sí me suplicó que regresara con él. Pero yo entendí, entendí que él no iba a cambiar y que yo no iba a soportar esa vida. ¿Lloraste por amor? Sí, lloré muchísimo, mucho, mucho lloré, hasta que sané mi alma y dije, para adelante, para atrás solo los cangrejos. Cuando nos enteramos todos que Joan estaba muy enfermo, la mayor parte de la gente te preguntaban a ti, por alguna razón que tal vez tú la sepas, yo no. Y Joan siempre me hablaba y me decía, no sé, una vez pasó que se cayó cantando aquí, me llamó y me dijo, Maribel, ¿vas a ver la prensa? Diles tal cosa, por favor. Entonces me tenía como su vocera, y yo le decía, Joan, de verdad ya me da vergüenza, porque sí me preguntaban a mí, pero él me decía qué decirles. Siempre hubo entre los dos una amistad bonita, que gracias a Dios para mí fue muy lindo poder cerrar un ciclo, despedirme de él, porque fue una persona muy importante en mi vida y porque es el padre de mi hijo. Y porque además hicieron buenos lazos familiares, porque por ejemplo, incluso hasta otras parejas, hiciste buena amistad. Sí, sí, la verdad que sí. Con Alina me llevo muy bien, la mamá de las niñas, y luego a Juliana, la mamá, me la encontré como dos veces, no es mi amiga, pero la niña sí la adoro, porque de hecho voy a ser su madrina, porque Joan en su lecho de muerte me pidió que fuera madrina de Juliana, entonces yo dije, tal vez su mamá no quiere. Pero ahora después de muerto Joan, me llamó su mamá, y me dijo, Maribel, yo quiero que seas la madrina de Juliana. Todas estas bendiciones, tu nieto, la felicidad de que tu hijo esté haciendo pareja, pero del otro lado hay rompimientos, y hay mucho escándalo, y de pronto te salpican. ¿Cómo te sientes? Mira, a mí no me importa lo que digan los demás, yo sí me importa cómo formé yo a Julián, y a Julián yo lo formé para que respetara a su familia, para que honrara a su familia, a sus tíos, a sus tías, a sus hermanas, a sus hermanos, así lo creo. Y yo, bueno, gracias a Dios, aunque tenía mi exclusividad, nunca viví de ella.